Estas imágenes nos han destrozado el corazón a todos en los últimos días. Cientos de animales silvestres quemados, heridos, huyendo de su hábitat por el fuego y en general siendo afectados por los incendios forestales que se registran en el país. Ante esto, es notorio y sincero el interés de muchos ciudadanos por ayudar a estas especies y aunque las intenciones son buenas, tenemos que ser claros. Lo más adecuado es dejar este asunto en manos de las autoridades ambientales. Esto lo anunció el Ministerio de Ambiente, quien además hizo un llamado a la comunidad en general para que deje el manejo de los animales silvestres a los profesionales que saben cómo atenderlos adecuadamente. Por esta razón, si ve a un animal silvestre afectado, por favor, no lo toque, no le lance objetos, no le suministre ningún tipo de alimento y mucho menos se quede con él. En su lugar, comuníquese de inmediato con la autoridad ambiental de su departamento para que acuda al lugar y realice el procedimiento adecuado. Si de verdad quiere ayudar a los animales, esto es lo mejor que puede hacer. Recuerde que en Bogotá el reporte se hace a la Secretaría de Ambiente a través de las siguientes líneas telefónicas.